Las autoridades mexicanas interceptaron a 234 migrantes centroamericanos y suramericanos que viajaban en condiciones de hacinamiento dentro de camiones en El estado de Tiapas, informó este martes el gobierno estatal, rescatan a 234 personas indocumentadas transportadas en condiciones infrahumanas Son originarias de Guatemala, Ecuador y El Salvador, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tiapas en un boletín Las personas eran transportadas a través de cuatro vehículos en caminos de extravío del municipio de Tuxtla Gutiérrez El operativo se realizó durante patrullajes de seguridad y vigilancia en el camino de terracería paralelo a la carretera a Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la ribera Las Flechas En el lugar, uniformados del Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales detectaron la presencia de cuatro vehículos A las unidades, se les practicó una revisión de rutina encontrando al interior A personas originarias de Guatemala, Ecuador y El Salvador, quienes no acreditaron su legal estancia en el país, detalló el Comunicado, por este motivo, y en coordinación con las autoridades del Instituto Nacional de Migración Los migrantes fueron atendidos con Alimentos y medicamentos A consecuencia del hecho fueron detenidas ocho personas como presuntos responsables del transporte de migrantes dentro de él Territorio mexicano Mundo no hay amenaza militar en la frontera, asegura Pentágono Las personas migrantes oscilan entre 3 y 55 Años de edad, de las cuales 225 son originarias de Guatemala, 6 de El Salvador y 3 de Ecuador, puntualizó El texto Los imputados se encuentran bajo la jurisdicción del Fiscalía General de la República, que determinará su situación jurídica Miles de indocumentados cruzan cada año el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, pero durante la travesía están expuestos a Robos, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos por parte de bandas criminales, así como a abusos de autoridades corruptas Adicionalmente, en los últimos meses han llegado al país varias caravanas migrantes conformadas por miles de personas en su mayoría familias y jóvenes que viajan en grupo para hacer frente a la inseguridad Política México y EU buscarán nuevas estrategias sobre migración Sociedad venezolano son detenidos en Monterrey con identificaciones falsas Sociedad Barrio 18 y Maras no dan tregua en Chiapas ¡Suscríbete al canal!